En el mercado La Ramada encontramos a tres vendedores ambulantes que tienen como mercancía pornografía, según ellos, de todo tipo. En una conversación con cámara oculta, ellos ofrecen, de esta forma, el producto prohibido. Lo más llamativo es que esto ocurre al frente de la Intendencia, en un lugar donde todas las familias con sus hijos esperan el transporte para volver a casa. Ellos solo venden pornografía, lo hacen a vista de los gendarmes y de los policías, en presencia de sus hijos, que no superan los 7 años de edad. Gracias por ver el video.